Chicos, debo decirles que lo encontré. Cuando pensamos que Dimash era único en el mundo, encontré a alguien que canta muy parecido o por lo menos tiene un aparato fonador muy similar al de Dimash. Me dijeron que este chico, Saken Alingsan, cantaba muy parecido a Dimash. Me ha pasado muchas veces que no han dicho eso y realmente nunca nadie canta parecido a Dimash. Pero esta vez me sorprendió y por eso se los vengo a compartir a ustedes. ¿Están listos? Vamos juntos a ver los videos. Bien, escuchamos que la versión que está haciendo es exactamente la misma que Dimash y las notas las clavó perfectas. Podemos decir, no tuvo tanto cuerpo como Dimash cuando lo escuché en esta canción, pero vamos a seguir escuchando. ¡Suscríbete al canal! Bien, escuchamos como les digo que es la misma versión. El color de voz es muy similar. Hay algunas pronunciaciones que están un poquito distintas, obviamente, porque no es el idioma nativo ni del ni el de Dimash. Quien hable francés me dirá si está correcto o no. Pero escuchamos que él las modificaciones que hace de colocación las hace igual a lo que hace Dimash y la verdad es que se está oyendo hiper prolijo. Como les digo, tema interpretación lo dejamos para más adelante. ¡Suscríbete al canal! ¿Escucharon lo que fue ese grave seguido de ese agudo? Es algo muy difícil de hacer que Dimash lo tiene hiper controlado y resulta que él también tiene los mismos sobreagudos que Dimash, pero el color de voz es muy similar. No sé si lo llegan a detectar lo que les digo. Como les digo, el tema interpretación es algo que me sigue resonando porque Dimash va siendo un increyendo en cuanto a intención e interpretación que quizá ese momento es explosivo y acá no lo sentimos tan así, ¿no? Pero bueno, eso es parte del showman. ¿Ven que es muy cortito lo que les digo? Pero vamos a seguir con el amor de los cisnes cansados que hace algo maravilloso también. Se ve que canta en fiestas más que nada, ¿no? Hace shows en fiestas porque en todos los videos que veo está en una fiesta cantando. ¿Vieron lo que eran esos agudos recién con los armónicos graves súper presentes con esta laringe un poquito baja, el paladar alto? Una técnica tirando a lírica, a clásica. Si les está gustando mi contenido, por favor, déjenme un like y un comentario que a mí me ayudan muchísimo. ¡Suscríbete al canal! Este cambio de colocación ahora a esta voz tirando a falsete, una colocación mucho más liviana, pasó de la línea hasta clásica que estábamos hablando, a esta voz más popular, podemos decir, pasadita, ¿no? Es todo un mix falsete. ¡Suscríbete al canal! Chicos, en este momento me van a decir si escuchan esta similitud inmensa con Dimash o no. Yo imagino que él es un gran admirador de Dimash, como debería serlo a todo el mundo. Lo tiene demasiado oído y logra hacer lo mismo que él. Fíjense que aparte todas las canciones que yo encuentro que él canta son del repertorio de Dimash. O sea, claramente es un fiel seguidor, ¿no? Pero está todo imitado perfectamente. Esa colocación, chicos, lírica y este pasaje a voz de cabeza que acaba de hacer en esa nota es como que tuviera él su pasaje en el mismo lugar que Dimash, ¿no? En las mismas notas tienen el pasaje. Entonces le quedan perfectas las canciones de Dimash. Tiene la misma tesitura, por lo cual cantar una canción de Dimash le queda como anillo al dedo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me dicen? ¿Qué me cuentan de ese sobreagudo, ese Mi 6, si no recuerdo mal? ¡Exacto! El famoso Mi 6 de Dimash, en el que siempre hemos discutido si es un whistle o un flasholet. Lo tiene impecable, chicos, y suena igual. Es increíble. Bien, como les digo, lo vocal lo estamos escuchando... Como les digo, lo vocal está impecable, pero le falta esta parte de Dimash, que es Dimash, que es único, ¿no? De los showman, de cómo llevar el show, los increyentos, las dinámicas, el vibrato natural de Dimash y el manejo, ¿no? Por eso es incomparable, ¿no? No es para comparar, sino para ver que tiene un instrumento maravilloso. Yo siento que él tendría que intentar alejarse un poco de Dimash, porque Dimash ya es Dimash único en el mundo. Y creo que debería ir armando su propio repertorio, porque si canta exactamente lo mismo que Dimash, se va a complicar un poquito. Muchas gracias, amigos, por haberme acompañado hoy. Apenas encontré estos videos, dije, debo reaccionarlos, porque me parece muy valioso encontrar a gente que cante con esta calidad, teniendo este aparato fonador. Como les digo, pensé que nadie iba a poder cantar una canción de Dimash nunca, y sin embargo, me voy bastante gratamente sorprendido. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo, y si es así, no se vayan sin antes dejarme un like y un comentario, que a mí me ayudan muchísimo. Si aún no se suscribieron, por favor, pueden hacerlo dándole click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. Pueden seguirme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!